Varias modalidades del transporte ejercen esta actividad, según los representantes del gremio, de manera ilegal e informal, ya que en muchos casos no cumplen ni reúnen los requisitos para realizar servicio público individual. Las plataformas que tenemos, que ya todos conocen, como el InDriver, llegan y suben servicios y con la misma bajan. Nos están degradando el servicio que prestamos nosotros acá legalmente, asumiendo, por ejemplo, un servicio que puede bajar un usuario entre 15 mil y 20 mil pesos, que es prácticamente la mitad de lo que legalmente vale un servicio. Y por parte de control está sucediendo eso. Lo otro, el transporte informal por parte de los carros blancos, que ellos fueron creados para prestar otro servicio totalmente diferente al del transporte tipo individual. Los taxistas del aeropuerto Palo Negro también argumentan que esta situación se presenta por la casi total ausencia de autoridades en el lugar, ya que solo con todas excepciones y esporádicamente hay presencia de un agente de tránsito de Lebrija a determinadas horas del día. La falta de control que tenemos por parte de las autoridades. En el aeropuerto no tenemos un agente de tránsito, no tenemos policía de carreteras frecuentemente que nos esté vigilando. Es urgente que todos los actores involucrados en esta problemática busquen soluciones ante esta delicada situación de malestar en conformidad del Gremio Amarillo de la Terminal Aérea.